Dice al hermano, bendícelos también a nosotros para que podamos ser mejores en tu Santísimo nombre. Todos te lo hemos pedido en el nombre Santísimo de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Bien, queda con nosotros mi hermano Salvador con la Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga hermanos. Con esa oración hermanos, ¿quién no se levanta? A ver hermanos, amén. Hermanos, estamos ante una semana muy especial para el pueblo de Dios. Y claro, la Iglesia cristiana en todas sus formas, celebra en estos días hermanos, ese tiempo tan especial. Yo quiero hermanos, en esta tarde, que pensemos un momento, hemos leído en el libro de Isaías 53. Es una profecía que vio Isaías tocante al Señor Jesucristo. El Salmo 22, que el Rey David también hermanos, habla sobre la muerte. O sea, hace una descripción hermanos, pero tan real sobre lo que iba a suceder en el Señor. Y yo en esta tarde hermanos, quiero hablar sobre una palabra que habla ahí en el libro de Filipenses. Sobre una palabra me llamó mucho la atención hermanos, Filipenses, capítulo 4. Pablo, dice hermanos, Filipenses, perdón, 2, capítulo, capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, versículo 9 y 11, al 11. Filipenses 2 hermanos, versículo 9 al 11. Hay una palabra ahí hermanos, dice por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Pero mire hermanos, en el verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y a mí me llama esa palabra, muerte de cruz. Esa palabra hermanos, muerte de cruz. Jesús, dice lo que leía en el verso 9, que Dios lo exaltó al Señor hasta lo sumo. Y le dio un nombre, por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Pero hermanos, hubo que pasar algo especial. Esta palabra, muerte de cruz. Yo he estado viendo hermanos, en la historia, diversos tipos de muertes que han habido, formas. Por ejemplo, hermanos, han habido muertes de personas que, vaya, lo degollan. Hay personas, hermanos, en la cultura, por ejemplo en Francia, hubo una época, hermanos, que les pasaban la guillotina. Yo vi hace años, hermanos, una película que aparecían en el oeste, que había un hombre, que a él lo agarraron con unos, como, ganchos acá, hermanos, y lo anduvieron ahí. Han habido, hermanos, también, muertes hay, han habido diversas. Por ejemplo, hermanos, esas muertes, la famosa, así, eléctrica. Han habido, hermanos, muertes, como, por ejemplo, hermanos, así, de asfixia, la capucha. Han habido, hermanos, muertes tremendas. Yo he oído, hermanos, que antiguamente, los ejércitos hacían, hermanos, barbaridades, muertes tremendas. A las personas les quitaban las uñas. He oído también, hermanos, de que hacían cosas tremendas, hermanos. A alguien le decían que le hacían el avión y se tiraban sobre la persona y le quebraban la espalda, la espina dorsal. Hermanos, torturas tremendas. Pero yo, hermanos, me llamó la atención esta palabra, muerte de cruz. Y, hermanos, quiero que meditemos en unos breves momentos en que el Señor Jesús padeció una muerte tremenda, una muerte fuerte, una muerte difícil. Yo quiero que vayamos, hermanos, a Lucas 22, verso 39 al 44. Lucas 22, 39, 44. Aparece el Señor Jesús, hermanos, en Dexamarí. En el huerto, dice la palabra, Lucas 22, 39. De ahí en adelante leemos. Yo esto, hermano, yo le he puesto aflicción del alma. Aflicción del alma. Dice, y sabiendo, se fue como solía el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire, hermano, qué tremenda fue esta oración, que dice que del cielo, hermano, se le apareció un ángel del cielo, para qué, hermano, fortalecerlo. O sea, hermanos, que yo quiero que veamos eso, hermanos, la pasión, hermanos, de un hombre que está en una agonía. Que está, hermanos, que está, hermanos, expuesto a una posible muerte fuerte. Y dice, hermanos, que el ángel apareció para fortalecerle. O sea, que, hermanos, el Señor Jesucristo, quiero que nos detengamos en esto, sintió, hermanos, la parte humana, hermanos. Y dice que, estando, mire, hermanos, la palabra que dice, estando en agonía, estando en agonía. Y esa palabra, hermanos, agonía, yo no sé cuántos de los que estamos acá hayamos estado en un momento agónico. Quizás ninguno. Pero hayamos visto, hermano Israel dice que él ha levantado su mano. Y, hermanos, estar en agonía, hemos visto a parientes, amigos, familiares, en agonía. Y dice, hermanos, que estando en agonía. O sea, hermanos, estuvo en un momento agónico. Dice que oraba más intensamente. Y fíjense, hermanos, qué es lo que sucedió. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo quiero que nos detengamos ahí en ese pedacito, a prisión de alma. Hermanos, la muerte del Señor, la pasión del Señor comienza desde ahí. Hay una oración fuerte que hay necesidad, hermanos, de una intervención divina para que él pueda cumplir el propósito por el cual había venido. Amén, hermanos. Entonces, dice, hermanos, acá que había, hermanos, gotas como de sangre. Y quiero advertir esto. Esto no es un lenguaje poético, ni es una poesía, sino que es una realidad. Amén. Yo he estado por ahí, hermanos, viendo qué significa eso, hermanos, sudar como grandes gotas de sangre. Esperaba que vivieran en esta tarde algunos de los hermanos que conocen de medicina. Y, hermanos, eso de, es un estado, hermanos, difícil, psicológico, alto grado de sufrimiento psicológico. Estar ante una agonía, hermanos, difícil, hermanos, es algo, una ansiedad fuerte que provoca secreción, hermanos, de sustancias que rompen los vasos sanguíneos en las glándulas sudoríparas. Entonces, hermanos, el Señor estuvo en una situación psicológica, mental, hermanos, fuerte, que provocó, hermanos, una tensión difícil. Porque yo quiero decirle a usted, hermanos, que la palabra dice que nosotros tenemos lucha, hermanos, no con sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y ese momento, hermanos, es crucial para la vida de nuestro Señor, hermanos, porque ahí Él está pensando, ¿qué hago de acá? ¿Me retiro del propósito o sigo? Fue una lucha, hermanos, mental fuerte. No me lo van a agradecer, no voy a quedar bien, el mundo seguirá igual. Y, hermanos, fue una lucha fuerte. ¿Cómo se ha sentido usted, hermano, a veces, cuando por esas casualidades, usted quizás haya pasado enfrente, haya oído disparos? Y que los disparos no son para usted, que los disparos son para otra gente, hermanos. Mire, yo muchas veces me ha pasado a mí, que yo he equivocadamente creído que son disparos y son fuertes. Y entonces yo me he puesto preocupado y que la cosa no es conmigo. Pero la cuestión, hermanos, es que el Señor sabía que Él iba a pasar un momento difícil y aquí aparece en Él, hermanos, algo bien fuerte, una ansiedad, un momento psicológico fuerte, hermanos. Repito, hermanos, lástima, yo creí que alguno de los hermanos que conocieran algo de medicina nos hubiera quizás ayudado más que ver a el hermano Ronald está por ahí. No, no ha venido. Entonces hay ese proceso psicológico que a todos nos pasa, hermanos, a veces, cuando hay una impresión fuerte, que usted se siente, por ejemplo, vaya, hace poco a mí me pasó, hermanos, que yo casi, casi me doy con un vehículo. En el momentito, hermanos, la cara se me puso, pero bien, bien tremenda. Vaya, un pequeño accidente, hermanos, probablemente usted haya pasado alguna vez una ansiedad fuerte. Yo me recuerdo, hermanos, que hace años, 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 me pasó una fricción que yo venía del cementerio y, hermanos, un güey que sacaron ahí del tiangue, se le corta el lazo de las personas que lo van creando y va para abajo, hermanos, ese momentito para mí fue, pero tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, lo que quiero en esta tarde hacer de ver, la circunstancia en la que se encontró el Señor. En una agonía, la Biblia dice que es agonía. Uno a veces oye las palabras de personas y dice, el familiar, el amigo, el hermano está en agonía, está sufriendo. Entonces, hermanos, el Señor aparece, hermanos, en una ansiedad fuerte, hay una depresión fuerte de su ser y eso permite, hermanos, que haya una debilidad, una fragilidad en la piel y que se ponga sencilla. Yo le hago una pregunta, hermanos, ¿cómo se siente usted con un machucón que se ve? Un machucón solano. Va, que se ve como un martillo. Solo uno en un dedo, va. Pero, el Señor, hermanos, le aparece, hay un, yo estaba averiguando por ahí, hay hormonas que se liberan, hermanos, y anuncian un peligro. Entonces, ahí, hermanos, en el huerto, se da una aflicción de alma, algo psicológico fuerte. Pasemos, hermanos. Como número dos, eso era número uno, la aflicción del alma, número dos, flagelación, los azotes. En Mateo 27, hermanos, Mateo 27, versículo 26, al 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Pensando, hermanos, en que él ya había sufrido psicológicamente una hemorragia, porque dice la Biblia, con sudor, como gotas de sangre. Y dice, hermanos, en el verso 26, entonces, estoy hablando de San Mateo 27, verso 26, al 31. Entonces, le soltó a Barrabás, habiendo, ve ahí la palabra, azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, esa palabra, quiero yo detenerme, azotes, azotes, hermanos. Esa palabra, hermanos, es flagelar a una persona y era, hermanos, una flagelación de tipo romano. ¿Cómo era la flagelación de tipo romano? De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y el apóstol Pablo nos hace ver, la flagelación, hermanos, eran 39 latigazos. Ahora, el apóstol Pablo dice, en una forma de redactar, él dice, 40 azotes menos uno. Entonces, eran 39, hermanos, latigazos. El átigo, hermanos, estaba formado, vale, mire, se lo voy a poner así, como alguien que se hace una trenza, con tiras de cuero, trazadas como bolas de metal, hermanos, y pedazos de hueso apilados. Entonces, hermanos, era una cuerda que iba ahí, hermanos, con pedazos de metal, chibolas, bolas, y pedazos de cuero, de hueso, perdón, afilados. Miren, esos latigazos, hermanos, yo no sé cuántos de los que estamos acá alguna vez hayan sufrido latigazos, hermanos, pero cómo se le puso, bueno, ya no se acostumbra a eso, hermanos, pero antes, antes, castigaban, para los maestros, castigaban con una regla, y a uno se le ponían, hermanos, los moretones ahí, ahí bien fuertes, solo una, que le dieran uno, con un cincho, muchas veces, algunos fuimos castigados, y quedaba, hermanos, del cincho, bien, bien, bien pegado, aquello, aquello rojo, aquel moretón. Ahora, hermanos, ese latigo, hermanos, miren, provocaba moretones, que se alían, hermanos, esos moretones, con tanto golpe, fíjense que, imagínense usted, con un solo golpe, con un solo cinchazo, como se nos ponga la piel. Ahora, imagínense, treinta y nueve, treinta y nueve azotes, y no, hermanos, que se les estaba dando un minito, sino que, probablemente, buscaban un verdugo, hermanos, que con toda fuerza, y con toda hazaña, quisiera, hermanos, lastimar, ese cuerpo. Entonces, hermanos, miren, la espalda, hay un desgarramiento, hermanos, y se podía, o se abre, toda la espalda, todo el cuerpo. Yo digo, hermanos, vaya, hay personas, que rápido se les puede notar, que desde un costado, de un lugar, que le peguen, o un golpe, hermanos, en la cara, se nota, ahora ahí fueron, treinta y nueve, latigazos, y mire, hermanos, esos latigazos, iban desde la espalda, hasta la pierna. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir, hermanos, en eso? Que lo que nosotros disfrutamos en Cristo, la vida cristiana, se debe, hermanos, a alguien, que no fue, hermanos, a un hotel de cinco estrellas, sino que pasó, hermanos, una circunstancia tan difícil, para que la salvación, de cada uno de nosotros, fuese efectiva. Amén, hermanos. Entonces, los músculos, los tendones, y las entrañas, y los nervios, hermanos, quedaban descubriendo. Yo platicaba esta semana, con un médico anatomista, y le preguntaba, y él me decía, y tiene dos cadáveres, y me decía él, mire, me dice, piense que, por lo que usted me dice, y lo que usted está, me dice, pensando, me dice, pues, aquí tenemos los cadáveres, que los tratamos con mucho cuidado, me dice, y todo, pero prácticamente, hermanos, él me dice, pero lo que usted me cuenta, de que, quizás no solamente fueron 39 latigazos, con esos huesos afiblados, con esos pedazos metálicos, me dice, creo que eso quedó, el cuerpo del Señor, me dice, quedó todo de picurado. Entonces, hermanos, el Señor experimentó, fuertes dolores, o cree usted, hermanos, que sintió bien galán, él, con los azotes, que me, que me dice usted, hermano, para mí, un heridista, que nosotros no tenemos, con un cuchillo, ¿cómo se siente? ¿Vean que, vean que, que molesta? A veces, hermano, vaya, así a veces, una espina, algo, andar descalzo, y todo eso. Ahora, imagínese, hermano, esos moretones, permitieron también, hermano, y ese desgarramiento, grandes pérdidas, de sangre. Por eso, hermanos, mire, esos signos que hablan, de la preciosa sangre, que fue derramada, por el Señor, son tan reales, hermanos, y yo creo, que nosotros, no podemos saber, hermanos, lo grande, y lo fuerte, que significó esto. Entonces, hermanos, todo eso, fíjese, ya con una agonía psicológica, con una, entrar en una crisis psicológica, y luego, hermanos, algo físico en su cuerpo, dolores y todo, provocó en él, que su corazón, hermanos, se acelerara. La presión de él, bajó, una sed, una deshidratación, y hermanos, el Señor Jesús, llegó a una, una pérdida de sangre, al cubrir, al subir, hermanos, en la cruz, camino a Camario. Vaya a pie, hermanos, ya. Primero, la situación psicológica, que se le presentó. La pérdida de sangre, luego, hermanos, los moretones, los golpes, todas las rupturas, y luego había que subir, hermanos, un monte, una altura, que era de dos kilómetros, aproximadamente. Ahora, quiero hacerle una pregunta, hermanos, ¿cree usted que él está con capacidad, hablando físicamente, hermanos, de subir esos dos kilómetros, bien tranquilo y feliz, diciendo, aquí voy bien feliz a la gloria? ¿Cómo cree que se sentía su cuerpo, el cuerpo del Señor? ¿Se sentía bien? Entonces, mire, él se desmayó, como un desmayo, y aparece un personaje ahí, que la quedó, hermanos, un Simón, de Sirena, que pasaba por ahí, porque él, hermanos, sufrió un desmayo, porque a todo esto, hermanos, llevaba una cruz, y de acuerdo, hermanos, a los, escritos, a las personas que investigan al respecto, esa cruz, hermanos, pesaba, solo del lado horizontal, como 60 libras, y la otra pesaba, como, otras 60 libras, prácticamente, digamos, hermanos, unos aproximan a 125 libras, todo psicológicamente, mentalmente, hermanos, desfigurado, todo mentalmente, hermanos, mal, sudores de sangre, luego latigazos, ahora, ahí está el doctor, Rona, ahí nos puede decir, ¿cómo se siente un paciente, hermano, cuando llega al hospital, desangrado, y te quizás, solo un par de cuchilladas, ¿cómo sienten? ¿Cómo ven ustedes un paciente ese? ¿Cómo ustedes, o cómo él se ve? Bueno, primero, de acuerdo a lo que se puede decir, en cuanto se va a la cara, se determina la gravedad, en cuanto se va a la cara, ahí va el tratamiento, pero la pregunta, hermano, doctor, es, ¿usted cree que una persona, que vaya, lo han acuchillado, lo han baleado, él tiene una capacidad, para ir a subir, hermano, un lugar, o a caminar? No. Entonces, mis amados, el Señor Jesús, padeció, sufrió, derramó sangre, todo, morado, digamos así, hermanos, y bajo ese punto, vamos a la crucifixión. Lucas 23, 23. Lucas 23, 23. O sea, hermanos, que después de azotado, después de pasar una noche, en angustia, en agonía, dice, Lucas 23, 23, más ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, y de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces, está la palabra ahí, la crucifixión. Crucifixión. Entonces, tenemos tres cosas. Primero, aflición de alma. Segundo, plaginación. Tercero, crucifixión. Hermanos, la crucifixión, que ya sabemos nosotros, pero yo quiero detenerme en otra área. Fíjense, hermanos, que lo que ya sabemos, la forma horizontal, pero pensemos en los clavos, hermanos. Alguien me decía, alguien, que no, que a él lo habían amarrado solamente, pero en este salmo que acabamos de leer, el salmo 22, dice, hermanos, que sus manos y sus pies fueron clavados. Es más, hermanos, quiero decirles algo, una profecía que está para futuro, que cuando, hermanos, vayan a la venida de Cristo, le van a preguntar al Señor, y esto que tienes en tus manos, ¿qué son? Y el Señor le dirá, estas heridas en mis manos fue en la casa de mis amigos. Y está hablando ahí, hermanos, de los clavos que pusieron sobre el Señor Jesús. Entonces, hermanos, la crucifixión, algo así, mis hermanos, los clavos eran aproximadamente, de algunos, creo, de 13 a 18 centímetros de largo, afilados. Y, hermanos, las muñecas eran clavadas. Y aquí me va a ayudar el doctor ahí. Dice que le pusieron en un nervio. No sé cómo se llama ese nervio, hermano. ¿Nervio? ¿Burnar? Entonces, hermanos, ese nervio es un nervio, hermanos, que sale de la mano y riega, me imagino, acá todo el cuerpo. Y, hermanos, pues, quita toda movilidad. Imagínese, hermano, quizás, hermano Rona, usted me va a ayudar mucho en esta parte. ¿Qué sucede ahí con una persona ya clavada, verdad? O que le ponen en el nervio ese efecto de eso en el nervio? Hay una pérdida, ¿verdad? La movilidad de la mano. Bien, hermanos, pero también los pies fueron clavados. De acuerdo a lo que yo por ahí leí, hermanos, era en el nervio plantado la crucifixión. Ahora, imagínese usted, hermano, lo que todos hemos visto ya en el cuadro vivido de la resurrección. Y, hermanos, esa posición vertical de los brazos extendidos y yo creo, hermanos, que el peso mismo del Señor pues provocó una descoyuntura. Acá, de esta parte, estar sostenido y, hermanos, sosteniendo con los pies. Ahora, quiero hacerles algo, hermanos, ver. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante por aficia. Al grado, hermanos, que mire, pone, vaya, porque él está respirando y pone, imagínese nosotros estamos respirando y es una posición que queremos respirar y queremos, hermanos, que nosotros tener una fuerza para poder respirar que entre oxígeno a nuestro cuerpo. Pero, fíjense, hermanos, que sucede un hecho y es, hermanos, que ese es un proceso continuo, la respiración. Nosotros no dejamos de respirar y el Señor está clavado en una cruz y con una tensión fuerte, hermanos, levantando su cuerpo para poder respirar. Y hay una cosa, hermanos, nosotros respiramos oxígeno y desprendemos CO2. Y, hermanos, el CO2 si no se respira bien se va a la sangre y hay una muerte que se llama una muerte en la sangre hay una acidez y eso, hermanos, provoca o provoca en las personas una acidez y, lógicamente, creo yo, doctor, que viene porque es un paro. Entonces, hermanos, Jesús estuvo tres horas en esa posición respirando, asfixiándose, tomando, en vez de estar respirando oxígeno, hermanos, estuvo respirando CO2 y su sangre, hermanos, envenenándose más, por decir así. Entonces, mis amados, ¿por qué he puesto yo eso? Porque, hermanos, la muerte de Jesús es algo tan fuerte, tan difícil, que no es tan fácil como quizás, hermanos, a veces lo pensamos y como número cuatro, hermanos, estamos con la muerte de Jesús. Lucas 22, 46, hermanos. Estoy equivocado en la porción. Estoy equivocado en la porción, permítanme. espero haberme equivocado, pero bueno, hermanos, la muerte de Jesús es este texto, hermanos, donde habla el Señor vale en tus manos, encomiendo. Y así. Entonces, hermanos, hay una reducción de la respiración del Señor y, hermanos, se da lo que los médicos creo llaman el paro carnal debido al CO2 que está entrando hacia la sangre, una acidez de la sangre. Número cinco, hermanos, el traspaso del corazón del Señor. Juan 19, verso 31 al 37. Juan 19, verso 31 al 37. Imagínense, hermanos, estar en una agonía psicológica, luego los azotes, luego los clavos en las manos y los pies, el proceso ese de respiración, o sea, estar ante un problema ahí, hermanos, de respiración colgado en una cruz y vea lo siguiente. Juan 19, verso 31. Y él cargando, entonces, perdón, hermanos, también Pilato escribió un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazaén, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato. No, no, perdón, hermanos, yo estoy fuera de él. Es el verso 31, disculpenme, Juan 19, 31, disculpenme. Verso 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quedasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quedaron las piernas al primero, o sea, hermanos, al soldado, al ladrón que estaba junto a él, así mismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, dice la palabra acá, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le dio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura no será quebrado hueso suyo y también otra escritura que dice mirarán al que traspasaron. Entonces, hermanos, hubo una lanza que traspasó, hermanos, hermanos, en el Señor, traspasó, hermanos, su pulmón y traspasó en el lado derecho hasta llegar al corazón. imagínese, hermano, qué muerte tan cruel, qué muerte tan injusta, hermanos, y hermanos, en esa lanza que le clavan en su costado derecho, atraviesa el pulmón derecho y penetró hacia su corazón. Ahora, hay gente que defiende, hermanos, los derechos humanos, hay gente que se pone a favor de otros, pero yo digo y creo haberlo dicho el año pasado, yo creo que la iglesia cristiana, hermanos, ante este, como llaman actualmente, crimen de lesa humanidad, también, hermanos, podemos decir que difícil y qué cruel fue la muerte del Señor. y mire, hermanos, esta muerte, hermanos, del Señor llegó a su final, hermanos, con ese costado que fue atravesado en su cuerpo y, hermanos, atravesó su pulmón y llegó hasta el corazón. Yo pienso, hermanos, que la muerte del Señor, la pasión del Señor representa humillación, desprecio y burras, rostro escupido, hermanos, pedradas, decían tantas cosas, pero yo creo, hermanos, que el Señor sufrió, padeció todo eso porque nos amó a nosotros desde la fundación de este mundo. Amén, hermanos. Yo creo, hermanos, que el Señor, hermanos, sí, reconoce, sabe, sabe, hermanos, el Señor el amor que nos tiene a nosotros y para concluir, hermanos, ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 7 al 11. Romanos 5, versículo 7 al 11, dice, dice, hermanos, dice, dice el apóstol Pablo, apenas morirá, alguno por un gusto, pero, hermanos, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, cosa imposible, hermanos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es que, hermanos, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados y esta palabra en su sangre, a veces, hermanos, nosotros vemos como que solo puede un momentito, un poquito de sangre, pero yo los traje en ese proceso porque el hecho de Jesús fue sangriento, hermano, y entonces, dice, por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconcilios. Entonces, hermanos, la muerte del Señor Jesús fue un hecho fuerte, un hecho, hermanos, no digamos así, hermanos, a la ligera, sino que fue algo sangriento y todo para que nosotros desemos sangre. Dice usted, amén, hermanos, por el sacrificio de su Señor y mi Señor Jesús. Este es un buen tiempo, hermanos, para meditar en cosas de gran valor, meditar en la palabra, meditar en los hechos sobresalientes de lo que el Señor hizo y nosotros y nosotros sostenemos, hermanos, en la iglesia cristiana que no solamente es en estos días, sino que nosotros continuamente estamos en un recordatorio de la muerte del Señor Jesús. Es más, Él nos recomienda, como nos dice, cada vez que coméis el pan y bebéis de la copa, de la sangre, la muerte, este hecho, hermanos, anunciamos hasta que Él venga. Así es que, mis amados, estamos en un tiempo ahora de reflexionar, pero repito, ese tiempo es siempre. Ese tiempo no es sólo por temporada, sino que es para siempre. Oremos al Señor, hermanos, Padre, que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, yo he venido, Señor, a hablar de en mi corazón, Padre, había un deseo de investigar, ver más profundo, Señor, que es lo que tú hiciste para salvarnos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Realmente es cruel, es fuerte, y Padre, te damos muchas gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre que Él derramó, por el Señor, esas flagelaciones, esos azotes, señores, aflicción, ahí en Gexemaní, son momentos tan difíciles que atravesó nuestro Señor Jesucristo, que en la eternidad, cuando tú hablaste a esa divinidad, trinidad, Padre, Él dijo, yo oye, ¿quién irá por nosotros? Y nuestro amado Señor Jesucristo vino para salvarnos a nosotros. Señor, gracias por su sangre, sangre preciosa que nos liberta, nos libra, y tiene tantos efectos, Padre, positivos en nuestra vida. Te damos muchas gracias por su humillación que le sufrió por cada uno de nosotros, los desprecios, los azotes, todo lo que hicieron en Él, Padre, y Señor, te damos gracias, porque así tú nos has perdonado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos comenzar, Padre, una semana no tradicional, sino, Padre, un tiempo realmente de reconocer tu sacrificio precioso. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Amén.